¡Suscríbete al canal! Que tiene que llevar a sus crías hasta un lugar seguro, ¿vale? Porque la tierra creo que es un yermo y los humanos se han encargado de destruirla y tal Entonces tiene que escapar y ponerse a salvo a él y a sus crías O a ella, no sé si es una zorrita ¿Qué más suena esto? Y a sus crías, ¿vale? Creo que es un juego bastante bonito Desplazamiento lateral, me recuerdo un poquito a Ori Y vamos a echarle un vistacito, ¿vale? No sé cuánto dure la demo Uy, empezamos ya, ¿eh? Podemos mover la cámara Podemos correr Qué lindo Vale, el bosque está en completa destrucción, ¿no? Mira la alce Qué lindo Vale, por ahora tenemos dos botones Correr Y saltar No mucho más Ah, puedo acercar la cámara En plan cinematográfico, ¿sabes? Qué guapo Haces un agujero para pasar debajo del tronco Qué lindo Los zorros son animales preciosos y muy listos, ¿eh? A veces me pongo a mirar TikTok Estoy enganchado a TikTok Por cierto, tengo TikTok Lo tenéis en la descripción En el que estoy subiendo recomendaciones de indies y demás Bastante guay Me pongo a ver vídeos en TikTok, tío Y a veces me saltan Algunos vídeos de gente que tiene zorritos en su casa Y son la más de bonitos, tío Y cariñosos Y juguetones Son una cosa muy bonita Aiton Natural Park Preserved Species Vale, ¿y sus crías? Bueno, igual es que está embarazada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo No me deja ir por ahí Ah, vale, hay que dar la vuelta Se acaba de caer el letrero, ¿no? Y podemos pasar por ahí ¡Qué bonito, eh! Un momento, está un pelín alto, yo creo Voy a bajar el volumen un poquito Volumen maestro Voy a ponerlo en 80, ¿no? Bueno, en 75 yo creo que está bien ¡Los humanos! ¡Están quemando el bosque! ¡Los humanos! Sube, 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 sube Hay que dejarlo pulsado ¡Qué música más trágica, ¿no? Vale, he escapado del bosque El ciervo Lo van a matar los humanos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No sé qué había que hacer He pulsado todo Lo he dejado pulsado Lo he pulsado... Pero no sé ¿Ha muerto? Hombre, se ha pegado un coscorrón El pobrecito ¿Está malo de la patita? Está cojeando, ¿no? Lo que no sé si es un zorro o una zorrita ¡Hostias! Está cojeando la patita izquierda, ¿eh? ¡Ay! ¿Cómo se llama el sonido de los zorros? Aullar no es Ladrar tampoco ¿Cómo se llamará? ¿Sabes? ¿Por aquí? Vale Me pica aquí Perdón Keep out Vale, por aquí Vale, no es tan lineal Juegas con las diferentes dimensiones ¿Qué hay aquí? ¿Escarbar o algo? ¡Qué linda! Yo creo que es una zorrita, ¿eh? Sí Tiene ubres O sea, ubres Tiene tetas Es una zorrilla Supongo... Está llorando Va a dar a luz Qué bonito Por Dios ¿Me los puedo llevar a mi casa? Qué bonitos son Por favor Que en el juego ¿Qué es esto? Ah, el colorcito Puedes elegir el color ¡Ay! Qué bonitos son Déjalo así marroncito Así mismo Sí, sí Por favor que en el juego final No mueran Por Dios Pero es un juego indie Aquí tienen que morir animales Y tienen que morir personas Ha muerto el alce Nada más empezar Está cansada la madre, tío Ya verás que en el juego final Los van a matar Algún zorrito Y voy a matar gente Yo Ay, el ratón, perdón Está molestando ahí en la pantalla Endling Y está fuerte, ¿eh? Extinction is forever La extinción es para siempre Hombre, tiene razón Lo que no sé qué significa endling No sé si es alguna palabra En algún idioma ¡Qué lindos! El invierno El invierno es ceniza ¿Sabes? Noche uno ¿Tengo que alimentarlos? Bring food for your cups Vale, trae comida Para tus cachorros ¿Y qué es la vida de abajo A la izquierda? Corre, hija Tendré que cazar Digo yo, ¿no? Ah, para seguir el rastro De una presa ¿Eso es un pez? Sí ¿Cómo? RB, tu sneak Open the prey Ah, para acecharla, ¿no? ¡Te he pillado! Llévalo al refugio Lo que no sé qué es la vida de abajo No sé si es vida O qué es exactamente Eh, era por aquí, ¿no? Sí Qué bonito es este juego, ¿eh? Madre Si te quedas quieto Te sale lo de la noche Abajo, ¿no? A ver No, no sale Ah, el alimento, ¿no? Supongo que tendré que alimentarles Hasta que estén fuertes Noche 2 ¿Puedo ir por aquí? ¿Qué es esto? ¡Para esconderme! ¿Me van a perseguir? ¿Qué pasa? ¿El rastro de una presa? El rastro de una presa Lo he perdido, ¿no? ¡Pídale! ¿Qué? ¿Tengo un conejo? Ah, una ratita Lo siento, tío Me da penilla, pero... Así es la naturaleza, ¿sabes? Tienen que comer Bueno, tengo que comer yo Y de lo que yo como Genera... Leche para ellos ¡Una trampa! Se me tiene que haber un tonto ¡No! Tengo que seguir el rastro, ¿no? Vale, tengo que seguir el rastro Tres pistas, supongo, ¿no? Lo metió en una jaula Dios, qué bonito es este juego Eso es que es como una batería, ¿no? Lo cargó en un barco El rastro termina aquí Encuentra comida para tus otros... Se me acaba de quedar mal cuerpo Se me acaba de quedar un mal cuerpo Ahora mismo Hemos perdido un cachorro, ¿eh? Dime, por favor, que lo rescatas más adelante Porque me voy a sentir muy triste, ¿eh? No voy a dormir esta noche No vuelo nada, ¿eh? No encuentro a nadie No encuentro nada, tío Me estoy alejando demasiado, ¿no? De casa ¿No puedo interactuar con esto? ¡Eh! Tengo algo en la boca ¿Qué tengo en la boca? ¿Qué veneno es eso? ¿Qué es eso? ¿Es comida? Eh, hay un rastro por aquí No sé qué es eso Es como radiactivo Vale, por aquí hay algo, ¿eh? Lo perdí Es que no veo Ah, vale, puedo mover la cámara, es verdad Te tengo Vale, a ver cómo vuelvo a casa ¿Qué ha sido eso? Ah, una sarigüeya, ¿no? Por culo ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo? ¿Pero qué es esto? ¿Un juguete? Es que no sé lo que es No sé si es comida o qué es Supongo que es comida, ¿no? Déjame en paz Es una mofeta Una sarigüeya No sé qué es Vale, tengo que volver a casa Quiero volver Pero es que no me sé el camino Creo que es por aquí, ¿no? ¿Estoy yendo bien? Sí, estoy yendo bien Ay, menos mal He perdido un cachorro, tío ¿Están más grandes? O es idea mía Por favor, que no me rapten a otro ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Ladrame ¡Qué lindos! Que dura es la madre naturaleza, ¿eh? Vale, pero ¿y ahora qué, tío? ¿Cómo recuperamos al otro? Noche 4 Ah, si la ves ahí arriba Como que juego con ellos Sí, sí, juego con ellos ¿Se meten conmigo? ¡Qué lindos! ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¿Qué es este rastro? Por favor, baja ¿Qué es este rastro, gente? Es el rastro de mi cachorro Vale, estoy viendo el objeto ahí al fondo ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Es el rastro de mi cachorro, ¿eh? ¿Lo ha vendido? ¿Puede ser? La caña No lo ha querido, ¿no? El pescador Eh, está allí, ¿lo veis? Está allí al fondo El pescador Bueno, el pescador o lo que sea Ya tengo las tres pistas ¿Qué ha hecho? Tiene como unas pastillas o algo No entiendo El rastro acaba aquí Encuentra Encuentra comida Lo tengo Vale ¿Y ahora qué? Hay que volver al refugio Eh, ¿por qué? Pero ¿por qué brilla de esa forma? ¡Ah! Brilla por el olor Coño Porque pulso el botón del olor Está todo rayado ¿Cómo alimento a mis mascotas? Vale, supongo que habrá que volver, ¿no? Hay que volver al refugio, ¿no? Eh Es que me raya mucho que se quede uno atrás Ah, he perdido a uno No quiero perder a otro Vámonos, chavales Me falta una musiquita aquí de acompañamiento ¡Eh! La zarigüeya, los cojones ¿Es una zarigüeya, gente? No sé si es una zarigüeya, ¿eh? Por aquí Por aquí Hostia, hay una central allí al fondo y todo Es una especie de semimundo abierto ¡Eh! Un momento Para adentro Ya son más grandecitos ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Esa máquina No huele nada, ¿eh? ¡No! ¿Qué haces, tonto? ¿Qué quieres? No me caes bien, ¿eh? Aléjate de mí Por aquí no he ido, ¿eh? ¡Eh! Comida ¡Eh! ¡Un águila! ¡Ah! Para cachetín Y no despert... No, un águila, no Un búho ¿Y si lo despierto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Ha desenterrado algo ¿Qué es eso? ¿Un croissant? ¡Han comido! ¡Qué grande! Se lo han comido Eh, hay un rastro de olores Por detrás Por aquí no hay nada Venid, chiquillos Venid ¿Cómo que la...? ¡Ah, lol! ¿Y los zorritos suben también aquí? No me digas No, no suben ¿Eh? Yo supongo que es comida, ¿no? ¡Cómo trepa! ¡Qué guay! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están por aquí? ¿Esto qué es? Se lo podrán comer, ¿no? Ah, se lo co... Vale Supongo que aquí Puedo meterme Y les doy comida Oye, este juego está muy guay, eh Esto lo pueden desenterrar ellos Lo que sigo sin saber ¿Cuál es el propósito de...? Y a ver si ¿Cuál es el propósito del juego? Supongo que tengo que rescatar al perrito Al zorrito que me falta, ¿no? Mira, lo desentierro Supongo que hay desenterrado aquí en gusano ¿Qué es eso? Vale, gusanote, chaval Está a tope ya, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Lo que no quiero llegar Donde el... Donde el tipo ese Hostia, pedazo de conejo Se ha escapado Hay que ir al refugio Algo tienes que encontrar ¿Sabes? Yo creo que tienes que explorar E ir resolviendo El escenario De alguna forma ¿Aquí está todavía el tonto este? Ya no está Ya no está Pero que fue lo que golpeó el refugio, tío Algo golpeó, ¿sabes? Vale, chicos Lo voy a dejar por aquí Me dan ganas de seguir jugándolo Me dan muchas ganas Qué bonito, tío Me ha gustado un montón Pero voy a esperar que saque la versión completa Y nos lo gozamos en un directo Seguro Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos Chao Bueno, Adiós Chau